ok vamos a hacer un tutorial de halloween yo más o menos me voy a disfrazar de una cosa así yo uso colores de agua nuestros son de mac pero son colores de agua que tengo desde hace 80 años que son productos basados en agua que son muy fáciles de poner y muy fáciles de quitar ok tengo el negro que es permanente y el blanco creo que lo más importante de todo es siempre saber cuáles son sus facciones por ejemplo yo tengo barba por mucho que me quiera pintar encima de la barba no hay no hay forma entonces tengo que buscar algo que se acomode a mi cara ok entonces nada ahora viene lo más delicado que es el color negro este color negro es waterproof o sea que esto es más delicado yo estoy usando pinceles normales de maquillaje pero obviamente ahora viene lo importante porque si te vas a pintar los ojos como muchas catrinas que se pintan los ojos hay que hacerlo de manera que quede bien yo siempre les aconsejo que quede por encima de las cejas y que sea como una ceja por encima que quiero decir con eso entonces ustedes se pinten como la ceja por encima la nariz la bajan por ahí y ahora mira esto es lo importante ustedes se ponen de al lado y ven el púmulo ahí no puede bajar tiene que estar encima del púmulo recuerden que si lo subes un poquito hacia arriba si esto lo marcas un poquito más hacia arriba como que le haces una salida ahí se ve mejor se queda más bonito cuando te sube un poquito hacia arriba obviamente la única forma de pintar me los dientes es en los labios porque no puedo en lavar entonces ahora voy a coger un polvo en negro y lo que voy a hacer es rellenar todo el ojo aunque he puesto el polvo negro y ahora con un delineador negro que es mucho más oscuro voy a delinear y ahora voy a intentar pintar encima del ojo si se dan cuenta lo que estoy haciendo es crear una textura entre blancos y negros por ejemplo ahora agarró mi ceja y le pinto más oscura y ahora vamos a algo importante que es la boca los dientes cuando los ojos cuando los ojos están rodeados de negro por todos los lados agarras un color fuerte amarillo es importante saber que no me molesta que esté más claro encima porque eso queda mejor al ojo pero abajo debe estar más oscuro voy a probar algo un poco diferente que es agarrar el rosa que normalmente no hago nunca esto pero para darle un toque así como más raro eso no nos ha gustado mucho vamos a ver si eso lo puedo oscurecer un poco y nos gusta más lo que estoy haciendo es agarrar ahora un negro marcar lo que es la forma del hueso la línea del pelo siempre hay que oscurecerla un poco y obviamente se agarran un pincel super finito super finito con el negro el mismo negro que han estado haciendo todo pueden agarrar y hacer pequeñas grietas como hacen pequeñas grietas grieta 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 y luego si quieren limpian el pincel y luego si quieren limpian el pincel y ahora la intentan como difuminar por encima como arrastrar ven que arrastras un poquito vamos a poner unas pestañas no sé obviamente el secreto de las pestañas es primero que estén secas y segundo apoyarla y con las pinzas ponerla ahora le tengo mucho más respeto a las mujeres que se ponen pestañas bueno y más o menos queda ok el mundo el mundo de las piedritas y el mundo del sbaroski que se usa muchísimo y es muy fácil es lo más fácil del maquillaje y yo les voy a decir un poco cómo se hace para que ustedes lo entiendan entonces agarra uno el mismo producto que usa para pegar las pestañas y puedes poner donde tú quieras siempre que sea simétrico lo que yo voy a hacer yo voy a marcar las cejas cito otro puntito otro puntito pueden agarrarlos con una pinza ven con la pinza pone justo encima del pegamento y ahí se queda bueno más o menos así está el look obviamente se apagó la luz se apagó la luz se ve más dramático y se ve diferente ok entonces ahora es importante hacer la nariz la nariz básicamente es un triángulo con dos puntas ahí entonces es más o menos ahí más o menos ahí es importante dejar como un piquito parezca como una grieta anyway happy halloween everybody yo me meto en el espíritu halloween por ustedes porque a mí esto me parece una pérdida de tiempo pero por la causa y porque mis sobrinos lo van a ver y se van a reír de su tío me parece espectacular bye everybody